Este jueves regresa al tradicional show capitalino Mujeres a la Plancha con un nuevo reparto de artistas que llenarán de música y recuerdos con los clásicos de las canciones románticas de décadas pasadas, este recinto. Después de cinco años de éxito, la función Mujeres a la Plancha regresa al Teatro Nacional de la mano de Nina Caicedo, Laura Padilla, Laura de León, Juliette Pardaú y Adriana Botina bajo la dirección musical de Nicolás Montaña. La primera función de esta nueva temporada tendrá lugar hoy a las seis de la tarde. Y todos me miran, me miran, me miran.